Tenemos toda la intención de negociar, de conversar, de dialogar, pero siempre bajo el concepto de la paz, de la armonía, de la buena comunicación, sin agredir, sin pasar por encima de los símbolos patrios. Son tiempos en los que el pueblo de Cuba tenemos que estar unidos sobre todas las cosas, no permitirnos jamás dejarnos arrastrar por ningún tipo de personas que intenten distorsionar la tranquilidad, que intenten acabar con la paz en nuestra amada Cuba. Puede estar convencido el pueblo, puede estar convencido nuestro principal, nuestro partido comunista, puede estar convencido Díaz-Canel de que la juventud cubana va a seguir para adelante, va a seguir combatiendo todo eso, jóvenes revoltosos, y vamos a darle el pecho a todas las tareas que nos se han haciendado por la revolución. Y creo que uno de los objetivos de los enemigos es desestabilizarnos, es descentrarnos, y yo creo que no debemos perder el control, yo creo que debemos estar unidos. El pueblo cubano lo que necesita ahora mismo es que todo el mundo se cuide, se proteja, para que todo el mundo salga inmunizado con la vacuna y salir adelante, que es lo que más necesitamos. Y cuidar lo que tenemos, cuidar lo que tenemos, cuidar esta revolución. Jamás queremos para Cuba una anexión y mucho menos una intervención humanitaria, porque hay varios que confunden intervención humanitaria con ayuda humanitaria. Yo estoy como el presidente, lista a dar mi vida por mi país.